Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a la sala de teoría económica y a la sala de introducción a la economía de cuarto de la ESO. Vamos a hacer un ligero repaso a lo que serían las administraciones públicas en el caso de España. En el caso de España, como en todas las administraciones públicas de los países del mundo, pues hay una serie de instituciones, una serie de organismos, una serie de empresas públicas que vamos a ver ahora. Como os digo, pues el caso español tiene una serie de niveles o instituciones, vamos a marcar ahora con el verde, que es lo que digamos que es especialmente grande en el caso del Estado español. Hay unos organismos de la seguridad social y finalmente hay, como en todos los países, empresas públicas que tienen unos usos determinados. Como os digo, el caso español, bueno, pues tiene una administración central, que son, digamos, está en Madrid y es esto que está aquí. Bueno, pues son las Cortes Generales en Madrid, están las Cortes Generales y el Senado, y que es lo que rige todo el funcionamiento del Estado español. Posteriormente tenemos una cosa que se llaman comunidades autónomas, que existen desde el periodo de la Constitución Española, que es esto que vamos a ver aquí ahora, que serían las comunidades autónomas, pues bueno, Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, el País Vasco, Navarra, Aragón. Y cada una de estas comunidades autónomas tiene otra cosa que tenemos aquí, que os voy a mostrar ahora, que son diputaciones provinciales. Bueno, en el caso de Asturias, como vemos aquí, solo tenemos una diputación provincial que lleve la de Asturias, pero por ejemplo, en el caso de Castilla y León, pues está, pues, Burgos, Soria, Segovia, Valladolid, Zamora, Salamanca, Ávila, y el propio León, ¿no? Comunidad de Madrid es solo de Madrid, Castilla y La Mancha son también varias, Andalucía son ocho, lo que implica, en Canarias son dos, lo que implica que entre lo que son las comunidades autónomas y el nivel que vamos a ver luego, ayuntamientos, hay en el caso español dos más, que sería la diputación provincial, como dijimos, y luego las mancomunidades, que las mancomunidades son agrupaciones de ayuntamientos. En el caso de los ayuntamientos, sería la unidad administrativa y pública menor en el Estado español. Este es el caso del ayuntamiento San Martín y el Raurelo, que es la web que corresponde a mi ayuntamiento, pero el del Angredo, el del Angredo Tiel, Gijón, bueno, Madrid, independientemente, luego hay ayuntamientos de primera, segunda, según el número de habitante que tenga, y eso también determina el que haya más o menos concejales dentro del propio ayuntamiento, ¿no? Como os decía, las comunidades autónomas, administración central, diputaciones provinciales, mancomunidad y ayuntamientos. Esto, como os comentaba, en el caso español, es particularmente importante porque, ¿qué ocurre? Que, si os dais cuenta, en cada uno de estos niveles que aparecen aquí hay políticos y cada uno de estos políticos suele tener una serie de asesores, por eso, al tener, al estar tan estructurado y, digamos, en algunas ocasiones duplicase funciones, sobre todo en estos dos de aquí, bueno, pues determinar que haya unos gastos generales que a lo mejor serían no tan importantes como si hubiera una estructuración distinta, a lo mejor mucho más eficiente, ¿no? Nada que decir, pues, por ejemplo, de la asistencia del Senado, que en algunos casos y en algunos foros de debate se está planteando su eficiencia y su eficacia a nivel político, económico y social, ¿no? Esto sería, digamos, lo que son instituciones o niveles de la propia administración. Luego hay unos organismos de la seguridad social, que aquí está la página en el caso español, que está el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría del Estado y Seguridad Social, Gabinete del Secretario de Estado y una serie de subdivisiones entre las que se encuentra, por ejemplo, la Tesorería General de la Seguridad Social, Gerencia Informática Social, Instituto Social de la Marina, Instituto Social de la Seguridad Social y, digamos, que está relacionado con, bueno, pues, de una forma directa, más o menos directa, con lo que sería el mercado de trabajo y también con el tema de la tesorería y el tema de los impuestos que funcionen en el Estado español, ¿no? Finalmente tenemos las empresas públicas. Las empresas públicas, como os digo, existen en casi todos los países y tienen dos funciones. La primera función sería la de actuar, vamos a escribirlo aquí, y actuar como elementos de política económica, pues, fomentando la creación de puestos de trabajo, la creación de actividad económica y el segundo de los elementos es el de ofrecer bienes y servicios en aquellos mercados donde no se ofrezcan de manera eficiente por la propia actividad privada de los mercados. Como decía Adam Smith, lo que lleve la mano invisible. Bueno, este repaso rápido a los organismos, instituciones y empresas o partes de lo que lleve la administración pública sería la introducción a el gran tema de lo que vendría después relacionado con los presupuestos generales del Estado, impuestos, gastos públicos, que veremos en sucesivos videotutoriales de vuestro canal y vuestras salas. Como siempre, agradeciendo vuestra presencia, nada más que invitaos a participar si queréis, a hacer preguntas, a hacer cuestiones, intentar rellenar el mayor número de huecos posibles y, como siempre, desprime con un abrazo. Muchas gracias.